Suelo pensar que no estoy bien Hay oscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas Estoy decayendo Señor, yo no sé Pero así me estoy sintiendo Suelo pensar que no estoy bien Hay oscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas Estoy decayendo Señor, yo no sé Pero así me estoy sintiendo Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas brotando y mi alma gritando Necesito que me ayudes Porque ya no aguanto más Me siento desmayada Si alguien entendiera Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Necesito que me vengas a ayudar Necesito que me vengas a ayudar Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas rogando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento desmayar Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas rogando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento desmayar Necesito que me vengas a ayudar 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 No necesito que me vengas a ayudar Gracias.